¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amerita, un... ¡Fuertecito! Yo soy Marcely Ay, que te esperes, se te está vi, y vi, y vi, y vi, y vi... ¡Otra vez! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amerita, un... ¡Fuertecito! Yo soy Marcely Sob Yo soy Poncho Y pues como ya escucharon en el pre y en el tutorial, llevamos un año de pandemia, y pues es cosa que se tiene que hablar Ya un año, güey, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿tú te imaginaste que ibas a estar así un año después? Nadie se lo imaginó, o sea, empezó esto y dijimos, ay sí, güey, 40 días, ya estamos 40 días, ni siquiera eso, güey, dijimos, dos semanas, fue como, enciérrense sus casas dos semanas Ahí es donde entra la ignorancia, ignorancia Ignorancia, muy bien La ignorancia, pero a nivel mundial, ¿no? Como que eso pasó en todos lados Ajá Entonces, pues sí, es tú, es tú, jule Sí, la neta sí, güey, yo me acuerdo que cuando empezó, le dije a una amiga al trabajo, así como de, güey, ojalá nos manden un mesecito, así como cuando hubo, este, influenza Le dije, un mesito de vacaciones, ¿qué tal te caerían? Y mírame aquí con mi mes de vacaciones Ah, con ya 12 meses de vacaciones Este, ay no, a mí, a mí me pasó que, creo que ya conté esta historia, no me acuerdo, pero a mí me pasó que, pues estábamos en la boda de Poncho Y, literal, o sea, su boda fue el 14 de marzo, el 15, pues la torna boda, todo a gusto Y el lunes, que se me ocurre justo invitar el desayuno de todos los de Callback No fue mucho, porque desayunamos en el centro de Zapopan Pero aún así se me ocurre invitar todo y de repente se me ocurre entrar a mi mail y es como Ay, bueno, ya no tienes sueldo, pero puedes seguir en el equipo Y yo, ¿qué? Tú, oigan, este Y yo, este, ¿me pagan el desayuno, porfa? Y tú, no, 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 esto está muy caro, tráele agua a todos No, lamentablemente ya había pagado, ya veníamos de regreso, obviamente me deprimí horrible Los primeros dos meses fue como de, ok, o sea, si voy a seguir en el equipo Porque son gringos y pues, currículum y la madre Este, pero los primeros dos meses no hice nada, o sea, sí me hundí en la depresión de Ay, ya no tengo dinero, ya estamos encerrados, no puedo ver a nadie Y este, y de la nada decidí que quería hacer podcast y quería ser conductora y dije Y dijo, este año me vuelvo famosa No ha pasado Pero vamos por buen camino, güey O sea, yo dije que este año apenas, 2021 2021, sí, sí, sí Es mi año, no voy a decir eso porque siempre que uno dice eso, pum, pandemia Pum, desempleo Güey, pero está cabrón porque como que fue, o sea, como que hubo dos tipos de personas, ¿no? Al inicio de la pandemia La gente que, o sea, que fue como de, puta, va a estar bien cabrón Y la gente que lo romantizó cabronsísimo, ¿sabes? De que fue como de, a huevo, güey, es una oportunidad para no sé qué Y hagamos ejercicio, y hay que tomar cursos Y chinguen a su madre, güey O sea Sí, 100%, 100% ¿Sabes? De que yo veía eso y era como de, no mames, güey Yo no veía gente tan positiva O sea, de que mis amigos, ninguno de ellos fue como mega positivo al respecto Solo Bárbara de Reggie Y ella no es mi amiga Íntimos, íntimos Intimísima Se reitera que aquí nos cae gorda O sea, es, es, es buen, es buen material Es buen material para redes Para Echarte una risita y esas cosas, ¿no? Ya si te la tomas en serio, ahí sí dices, bro Pan bimbo Así como era pan integral Pero sí, este A mí sí me, a mí lo que me pasó Bueno, más bien, ahí te faltó el tercer tipo Que es los, los de, los que desde un principio fueron covidiotas todo el tiempo Ok Los que se creen inmunes al COVID Que nunca me va a dar Que el cubrebocas no funciona Que no sé qué Que bla, bla, bla O sea, que se sacaban cada pretexto que veían en TikToks conspiracionales y esas cosas Ajá Que de verdad, o sea, son, son tres tipos de personas Los que estaban deeply concerned Ajá Por la pandemia Los que acabas de mencionar, súper positivos y optimistas Que es como, güey, cállate el hocico Sí, o sea, que tenías a 30 influencers cantando Cielito Lindo, güey Güey, o sea, qué lindo, o sea, qué bonito, ¿no? Qué, qué, ay Dios, hay un pelo aquí Este, qué bonito Pero dices, güey, también ubícate Estás, llevamos 10 días encerrados Y ya estás cantando Cielito Lindo, ¿no? O sea, relájense todos un poquito Este, y también, pues, los covidiotas Que hasta la fecha Sí, pues, ya Siguen cabrón, ¿no? O sea, yo creo que ya Ya estoy urbana, güey A la mayoría ya les dio Hacen sus fiestas clandestinas Y yo, ay, perdón, no lo vea, policía ¿Aló, policía? Este, y dices Güey, cada quien O sea, si ellos no viven O sea, digo, también si digo Como que idiotas Al principio yo se decía Como que mal plan Por el concepto mundial de esto Pero ya Ahora sí que cada quien O sea, yo tengo una amiga Que vive con, solo con Que vive sola No vive ni con sus papás Ni abuelos, ni nada Pues no veía a nadie Sí salía, pero no veía a nadie Y dices Sí, como que se toman más libertades Pero no la voy a ver Ajá, sí, sí, sí Pero no, ahorita no Joven, gracias ¿Qué hacías al principio De la pandemia Que ahorita ya dejaste de hacer? O sea, tipo Trabajar Ver gente Ligar Este, no, o sea De que güey Obviamente cuando empezó Este pedo güey Pues sí era como Muy así como de No güey Y cuando llegas güey Quítate los zapatos Te voy a echar No sé qué Blablabla Y obviamente ahorita Ya no estás como O sea, sabes De que llegas Y es como Ay, el cubrebocas ¿No? O sea Sí, al principio Sí era muy paranoica De que Sabes los Los tricapa Que no los puedes volver a usar Era como si lo uso Sabes, lo cortas Le cortan los cinguitos Y de la vez Y a la verdura Porque aquí no podemos Hablar tan fuerte Este Y también me era De que los zapatos Eso sí lo sigo haciendo Lo de que te limpias La suela de los zapatos A menos que No, sí, sí lo sigo haciendo Sí lo sigo Sí, sí lo hago Porque si no Mis papás es como ¡Ah, límpiate! Y si me das un paso más Adelante de la jera Y no te limpiaste Trapeas No, pues mejor Me limpio la suela Mejor sea así Este Ahorita sí ya Los tricapa Ya dependiendo A dónde vaya O sea, si fui Nada más de que A la calle No había nadie Ni nada Si lo vuelvo a usar Como que empiezas Está tu Tu silla Donde tienes la ropa Que no está sucia Pero que tampoco está limpia Ajá Y ahora también tienes El mueble Donde está el cubrebocas 100% Que ya se usó Que ya se usó Pero no se usó Tanto Sí Eso sí O sea, sigo trayendo Una bolsita En mi bolsa Con cubrebocas Por eso se ve que Se cae al piso ¿Qué dejé de hacer? Dejé de No ver a tanta gente ¡Ah! Sí, ¿no? Como que también ya Sí he visto más Como mi mejor amiga Más seguido Y es como más tranquilo Sí, sí, sí Pero así tú Este Pues que fue Por ejemplo El súper De repente O sea, bueno Ahorita que estamos Viendo ya con alguien más Como que otra vez Como que se Ya que esto es una relación Abierta Ya que ahora Tenemos roomies Poliamor Ahora que tenemos roomies Este Pues o sea Sí Sí obviamente Como que se volvió Como se reforzó Como las medias De seguridad ¿No? Obviamente Que debemos de tener Pero O sea, sí Ya en el depa Cuando vivíamos solo Serik y yo Si era así como de El súper Si era así como de Ay, ya guárdalo En el refri ¿No? O sea Ya no lo limpia Ajá, sí, ¿no? Y al principio sí Todas las chelas Que se compraban Sabían a A Lysol A Lysol Sí El otro día Siempre comí un azorio Con sabor a Lysol Pero bueno Así, así pasa Algo que me choca Que se me pegó Es que ya para todo Es como Toco algo Y, ¿sabes? Te echas el spray Sí, sí, sí O sea, para todo Ya es como De eso ya es costumbre Eso sí se me quedó Cañón Que espero que Una vez que esto Se relaje También yo me relaje Con eso Porque mis pobres manos Porque ya no aguantan Mis manos O sea, ya te lo juro Ni con 10 manicures Yo aprendí a no tocarme Tanto la cara, güey O sea, cuando salgo a la calle Eso sí O sea, ya Soy más consciente Como de esto ¿Sabes? Eso sí O sea, al principio Por el cubrebocas Sí me salían granitos Y ahorita ya no Ahorita me sale Me está saliendo Pero porque Con mi chocolate Porque uno come muy mal No, y fíjate Que no sé por qué razón Mi cara como que se limpió A lo mejor es eso De que no me la ando Porque Nadie me toca en estos días Eso no es lo que yo quería decir Esto escaló muy rápido Eso no era lo que yo quería decir Y yo, guau Guau Yo pensé que Esto de repente Se convirtió en un tema Sobre sexual Ya Ya vimos pandemia Este Ay ya, perdóname A ver, ¿qué cosas ¿Qué frustraciones Hemos tenido Durante la pandemia? Aparte de mi desempleo Que lo voy a seguir diciendo Hasta que lo supere Hasta que Este Yo la neta es que Sí fui a terapia O sea, en la pandemia O sea Justamente O sea, fue mi primer año De casado Pues obviamente Hay cosas que Que cambian Hay cosas que Son difíciles Exactamente Yo la experta En matrimonio Mi mami me dijo El primer año Es el más difícil Y la señora tenía Muchísima razón ¿No? Este O sea, es muy difícil Es muy complicado Y pues no teníamos Como ese espacio Así como de Bueno, pues te vas a trabajar Y yo Y así ¿No? Sí, no Exacto Sino que fue 24-7 ¿No? Aprender a convivir con alguien 24-7 Este Este Obviamente en el trabajo Era como mucha incertidumbre Como de De O sea ¿Qué va a pasar? O sea ¿Van a correr a alguien? ¿No? ¿Me van a correr a mí? O sea Estuve trabajando muchísimo O sea Afortunadamente Me fue bien O sea No me ha ido mal En la pandemia Este Pero sí O sea Yo sí Llegué a un grado de frustración Donde ya O sea Me quebré Y le dije Y que así como Ya no puedo O sea Ya estoy harto De estar encerrado Ya estoy harto De hacer lo mismo Todos los días O sea Ya no tenía ganas De nada ¿No? Y la neta es que sí Fue a terapia Porque dije No güey Ya O sea Ay Qué bueno amigos Vayan a terapia Es importante La salud mental Vayan Procúrense Quieranse Diría Jimena Cepeda Este Canasta básica Huevo, frijol y terapia Ay la gente Ay se le extraña Se le extraña Con sus comentarios De ti Este Yo de frustraciones Aparte de mi desempleo Era igual lo mismo De que todo el tiempo La rutina Tener igual O sea De que Pues yo vivo Con mis papás ¿No? Porque pues Millennial Sin dinero Este Y desempleada Yo porque ya dijimos Que está desempleada No sé si ya lo dijiste Sí Creo que Creo que no lo dije Creo que no lo he dejado en claro Miren cuando fue mi boda Cenizo Este Si no lo escucharon Regresase al principio del podcast Este Pero Pues digo Mi mamá es maestra Entonces iba todo el día A trabajar Igual mi papá Su oficina Y aunque yo Pues como estaba con gringos Hacía home office Y todo Pero ya era Tenía mi espacio Mi tiempo Salía Cita Lo que sea Así te hace el trabajo O sea Nada más Y este La soltería Es igual Ahorita Que antes De pandemia Sí Sí Totalmente Y entonces De repente nos encierran A todos en una misma casa Y yo me estaba volviendo loca Porque mi mamá todo el tiempo Quería hacer cosas de la casa Pero al mismo tiempo Daba clases virtuales Mi papá Solo se sentaba a trabajar Y No hacía nada más Entonces era como Mariana Haz esto al otro Y como la niña Estaba desempleada Pues Me tocaba hacer Muchas cosas en la casa Y tú y yo aquí Solo soy la sirvienta No me anden pidiendo cosas Sí Exacto Exacto ¿Cómo se llamaba La familia peluche? ¡Excelta! Yo aquí Solo soy la sirvienta Sí O sea La frustración es eso Que de repente O sea Ya tienes como Tu costumbre Tu espacio A tus cosas Y de repente Te encierran Con mucha gente En una sola casa Y es como Aguanten 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 O sea Así sentía como El asfixie De repente Y ya Todo se empezó a calmar Cuando aprendí Que encerrarme En mi cuarto Era buena idea O salirme al jardín Así todo el día Con mi mesita Y paraba Estaba bien a gusto Y ya Pues está padre O sea Por ejemplo Yo sí lo llegué a pensar Y decía así como Güey La neta es que Si vivía en un espacio Más grande Como que hubiera sido Más tolerable ¿Sabes? Lo de estar encerrado Tanto tiempo con alguien Porque si era como De güey O sea Era un cuarto Y la sala Comedor Cocina Todo es abierto ¿Sabes? O sea Literal era un loft Y pues si era como De güey O sea Los espacios Es como de güey Hay veces que no quiero Ver lo mismo que tú ¿No? Y no hay una puerta Exactamente Y era como de güey Y justamente eso ¿No? Que güey Algo que yo extrañaba Durísimo Era ver pasto Güey O sea Literal güey O sea Es que güey Sí, sí, sí le creo Hubo neta meses No me acuerdo Como qué temporada fue Pero sí hubo meses En donde no salí Güey O sea Sí fueron como Dos, tres meses Donde yo no salía Para nada O sea Yo no hacía el súper Yo no salía O sea No iba a casa De mis papás O sea Como que Iba gente al depa O sea Como mi familia Eric Obviamente Y así Pero bueno Sí, porque vivía contigo Este Pero yo no salía Entonces Fue como Fue cuando fui a terapia Porque fue como de güey O sea Lo que veía Era la ventana Del departamento Y el terapeuta ¿Cómo te sientes? Oye Pues yo extraño el pasto Y yo extraño el pasto Es que güey Está muy tonto Pero sí son cosas Que dices güey Y el terapeuta Pues cómprate pasto Pues cómprate una plantita Un cuadrito de pasto Lo pones en tu sala Güey Y ya No, pero sí Esto ya como Como eso ¿Sabes? El exterior El exterior Exactamente Todos como Rapunzel Y sí Justamente yo decía Así como de Ay, qué falta Me hace un patio Un balcón mínimo Sí, mínimo No, o sea La verdad Yo creo que Dentro de todo Tanto tú como yo Hemos sido afortunados En el sentido de que No se ha acercado Tanto a nuestras familias Sí Toco madera Que eso siga así Este Pero pues Evidentemente Como no todo ha sido malo Pues también han salido Cosas muy chidas Sí Entre Entre ellas Pues Poncho me invitó Al fuertecito Entre otras cosas chidas Pues Jime pudo irse a su Está en Madrid Entre cosas chidas Pues Jime se largó Para que yo pudiera estar aquí No es cierto Este ¿Qué otras cosas chidas Te pasaron? Este Me ascendieron O sea Sí güey En mi miedo De qué va a pasar Nos van a correr Este Todo el mundo se está quedando Sin trabajo La neta es que en ese aspecto A mí me fue muy bien Y conseguí un puesto Que había estado peleando Durante meses Años Entonces años Sí Entonces este Pues ya me ascendieron Entonces estuvo bien Y aparte este Aprendí a ahorrar Aprendí que Que mi problema Es el alcohol Los fines de semana Eso es lo que me dejas sin dinero Este No yo Yo me quedé sin mis ahorros Y dije como ¿En qué gasto? Y tú O sea ¿En qué estoy gasto? O sea Estoy encerrada No hago nada Me mantienen O sea No que se escuche O sea Se escucha mal Yo lo sé Pero me mantienen No hay de otra ahorita Este Porque la niña quiere ser artista Este Me mantienen O sea Neta No tengo nada en qué gastar Y me terminé Mis ahorros No sé en qué Todavía te quedan unos meses Para aprender algo más En la pandemia Bueno Ojalá sean meses ¿No? Pues Poquitos meses Sí, güey O sea Yo siento que ya se ve la luz Al final del camino ¿No? Ay, pues mira Eso yo pensaba hace un año Entonces no me voy a hacer ilusiones Yo estoy tranquila Ya no estamos acostumbrando a esto Pero bueno Siguiendo 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 Hablando de las cosas chidas Pues Digo En el pre Les dijo Poncho Pero salió lo de What's Moving On Salió esto O sea Como que sí Me empecé a mover más Ahora sí que encontré Mi camino muchachos A mí sí me pasó eso de Sí de La vida me abrió los ojos Dijo Por una razón Por alguna razón Perdiste tu Tu chamba en la revista No te fascinaba O sea Te gustaba No te encantaba Llega lo de What's Moving On Que es algo que sí me encanta Me fascina Me vuelve loca Llega lo del Fuertecito Que también me vuelve loca Entonces Unas por otras ¿No? No estaré recibiendo dinero todavía Patrocínenos Por favor Este Pero pues poco a poco Y Yo creo que A varios de ustedes También les han pasado Cosas chidas A lo largo de este año Entonces Si es así Déjenos en los comentarios Cuéntenos Mándenos DM Platiquen Los desahóguense Si son demasiadas frustraciones Vaya a la terapia Oye Pero la neta es que O sea Bueno Así ya De bros Si te ves muy feliz ¿Sabes? O sea De que digo Güey O sea Porque yo sí te vi Como ¿Lo dices porque soy rubia? No Te vi O sea Te vi toda la pandemia Güey O sea Si nos hemos visto Durante toda la pandemia Antes de empezar A grabar el Fuertecito Juntos O sea Si nos llegamos a ver A ver así como De vente a tomar algo Y así O sea Si nos llegamos a ver Y si al principio Si estaba así como De güey No sé qué pedo ¿No? Sí Y de repente Sí fue como de Porque me acuerdo del día Güey Llegó y dijo ¿Este año? La voy a romper en internet Y yo Me hago internauta People Y yo Eso mamona Vas Y la neta es que sí O sea Todos los días sube contenido Está haciendo cosas bien padres Y se le ve feliz La verdad es que sí Siento que Soy otra La verdad es que Sí Te lo juro que sí Porque yo siempre dije Que no estaba hecha Para trabajar Como Rutinaria En una oficina Y para Así O sea Yo Tengo que estar Aquí 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 Entonces Sí La verdad es que Sí me siento otra Entonces Cosas chidas También pasaron Muchas Muchas chidas Iba a decir ¿No? Pero A ver Las cagadas O sea Tú en qué La has cagado Porque yo estuve A punto de cagarla O sea Obviamente Llegó un punto De la cuarentena Que dije Le voy a hablar a mí ¿Cómo estará? ¿Su familia estará sana? Y aparte cabe destacar Que corté con mi ex Hace cinco años Y tu hijo Le como que lo extraño ¿Será el COVID O será que lo extraño De verdad? No Definitivamente Era el COVID ¿Sabes? Porque en el encierro Pues te pones a pensar En la persona Que ya no es tu amigo Que Al primo Que nunca ves Al tío De que Te enojaste hace un año Por lo de la marcha feminista Porque es súper machista Así Cosas así Y es como Ay le voy a hablar A ver si Está bien Entonces casi la cague No la cague Ok No la cague No lo hice Me contuve Respiré Me tomé un carajillo Y la vida fue feliz Muy bien Muy bien ¿Tú en qué casi la cagas? Yo en qué casi la he cagado Este Yo le he cagado mucho En Ay ya nos vemos Sinceras aquí Oigan este Como en la En mi relación con Eric O sea si Fueron meses muy complicados De De Espérame déjale hablar A tu psicólogo Y yo ya Háblenle otra vez Por favor No o sea digo Ahorita estamos muy bien Afortunadamente Y justamente Pues aprendimos a lidiar Con muchas cosas Pero si fue muy difícil Sabes O sea O sea si llegaron Hubo puntos en donde Era como de Uy va a funcionar No va a funcionar Que pedo wey Y pues agrégale Que estás de malas Por estar todo el día trabajando Estás de malas Por la pinche pandemia Por estar encerrado Por no sé qué O sea Si Si llega un punto En donde Y pues obviamente La única persona Que tienes de enfrente Pues es la que pobrecito Sufre todo el El enojo Que traes dentro ¿No? En efecto Entonces sí Como que en esa parte Este Siento que también Le he cagado mucho En que Como que en esta pandemia Me aislé mucho ¿Sabes? O sea como que Sí le dejé hablar A muchas personas Pero creo que eso Le pasa a todo mundo Sí O sea Porque justamente yo O sea yo veía Que la gente era como de Hoy tenemos que estar Más conectados Y yo decía Wey no tengo fuerzas O sea era eso O sea no tengo fuerza Para mandar un mensaje Wey para llamar Y es como de ¿Qué te voy a contar wey? No hay nada Sí Que estoy encerrado Y triste todo el día wey ¿Qué me vas a decir? Que tú también Sí Yo de repente Hablaba con mi mejor amiga Y yo era como ¿Y qué de nuevo? Nada Seguimos encerradas Y había una pandemia Los convidiotes Quieren ser convidiosos O sea No había nada nuevo De verdad No había nada de qué hablar Sí está Está muy cañón Eso aparte Entonces o sea Yo siento que sí ha sido Algo en la que Le he cagado Porque si dices wey La neta es que hay gente Que me importa mucho Y que tuve que haber estado Más al pendiente Pero si No es un problema personal La neta es que Pero es que también Era una época De cuidarte más a ti O sea Si tú dejabas de cuidarte a ti De procurarte a ti Por seguir ahí Con todo mundo Cuando pues Realmente es lo que todo mundo Tenía que hacer Procurarse a sí mismo Pues hubiera estado más A ti O sea La cuenta del psicólogo Te salió de doble cara De lo que te estaba saliendo Hermano O sea entonces Y yo creo que eso Le pasó a muchas personas O sea yo también Pues me alejé de varias O sea no me alejé tanto Porque yo sé que si les hablo Y yo sé que tú también lo sabes Si les hablo Pues van a estar ahí Vamos a platicar súper cool Y todo Pero pues No siempre se daba como Eso de abrir conversación De ¿Qué has hecho? Se dice que ya paseaba A mi perra Al jardín Al jardín Con cubrebocos O sea Definitivamente no había mucho De qué hablar ¿Sabes? O sea no estaban pasando Muchas cosas interesantes En nuestras vidas personales Exactamente Igual y en el mundo sí También otra cosa En la que siento Que la que había durísimo Fue en la comida Güey Yo también O sea güey Neta Ahorita estoy sufriendo Las consecuencias Porque ya tengo que empezar A usar más ropa O sea sabes Como que ya fue como de Ya no voy a estar usando pants ¿No? Y fue como de Bueno tal vez sí En lo que bajo de peso A mí también me pasó De que tanto de usar pants 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 Mayones y tal De repente Yo también puse los jeans Y yo Creo que voy a salir a caminar Ah no Porque aparte Empecé con el Chloe Ting Ajá Cómo se volvió famosa esa morra En cuarentena Todo el mundo La seguía Todo el mundo Hacía sus videos Algunos les gustaban Otros no Esto no es promoción Esto no es comercial Pero yo lo empecé a hacer O sea yo dije Dijiste vamos Sí se puede Sí se puede Mariana Sí se puede Y lo empecé a hacer Y yo estaba súper ¿Cómo se dice? Aplicada Estaba muy aplicada Le hablé a Fanny La famosa nutrióloga Conocida en Hamilton Fartecito Le hablé a Fanny Todo Iba súper bien Pero no bajaba No no O sea Bajaba Bajé de talla ¿No? Sí, sí, sí Así que Ah, esta cinturita ¿Dónde está bien? Pero no bajaba de peso Y tal Y así Y así como Ay, tranquila No pasa nada Es normal Y sí, ya sé que es normal Pero frustra Decir Me estoy matando No Estoy comiendo Me Y no estoy bajando Güey Y siguen sin quedarme los jens Entonces ya O sea Yo de estar súper aplicada Con la Chloe Ting De repente dije No, ya No, 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 no Mierda Este Volví a ser súper sedentaria De repente dije como Ay, voy a salir a caminar Con mi perro Porque tengo un husky Y el husky apenas tiene un año Y es una loca Desquiciada Jadela Pobrecita Pero la amo O sea, la verdad es que Pues sí la veo Y sí digo como Mierda, así soy yo Que culpa tienes tú No, pero O sea, sí Sí, exacto Pero sí la veo Y sí es como Chale, así soy Así soy de desmadrosa Y mi papá dice como Ay, no, es que ya Ese perro me tienes Y yo O sea, que yo también Me debes a la madre O sea, que también me odias ¿Estás diciendo Que yo te caigo gorda? Sí Sí Esa es una clase De mensaje, acaso Entonces ya dije Como voy a sacar A pasar a mi perro Y yo me iba a caminar De que a zona azul Y o sea, desde mi casa Hasta Bueno, ya dije Como por donde digo No, entonces no voy a revelar Más detalles Pero así yo me salí a caminar Y de que cinco kilómetros Seis kilómetros Empecé a hacer eso diario Y de la nada dije Ya me cachi Ya caminé suficiente Para tres meses Mira, se intentó Güey Y la neta es que No va por buen camino Pero fíjate que sí me gustaba Sí me gustaba Creo que lo voy a retomar O sea, la cago yo En esa parte de ser inconsistente Ajá ¿Cuál fue tu peor momento De la pandemia? Porque digo Yo ya me lo sé Pero cuéntaselos A los chavis A la gente Que sí nos está bien Pero así Cuéntalos Clasifícalos Como del Del menos Peor Al peor 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 Yo creo que el menos Peor Fue Fue esta parte Del encierro De ya estar harto Y así ¿No? Ok O sea, que fueron Esos tres meses Que de plano No salí para nada Ajá Este De ahí Este Pues cuál será Ay, es que No se lo toman personal Este Fuimos a un viaje Aquí la señorita y yo Ah, sí Muy padre El viaje Pero la verdad No teníamos cocina Dependíamos de una cocina ajena Pero estuvo cool Estuvo cool Estuvo divertido Estuvo divertido Hubo partes muy buenas Pero la verdad es que O sea, sí Fue como O sea, justamente Esta parte que entiendes Después Y Esta parte de la terapia Y todo Como que también Me ayudó a Aterrizarlo mucho Y es como de Güey, si yo no estoy al 100 Porque espero que otras personas Estén al 100 ¿Sabes? A mí me gusta eso Entonces, o sea En este viaje Yo iba a ver también A otros amigos Que están viviendo Allá en la playita Este Y sí fue como de O sea, como que no fue Lo que yo esperaba ¿No? Y sí fue como de Como de Ay, si está deprimido Vamos a agregarle otro hielo A mi licuado de depresión ¿No? Este A mi es morir De depresión Le vamos a agregar más bien Este Y ahí Una vez que de plano Con el señor Erika Sí vamos a ir al divorcio Pero se solucionó Sí, qué bueno Se solucionó Porque el amor Lo puede todo, chavos Y el aferrado De Alfonso también Este No, pues sí O sea, era lo que les decía Estuvo muy cabrón O sea Yo creo que sí Hubo mucha gente Que se divorció En la pandemia ¿No? O sea, no he revisado Las estadísticas Este, pero Es que yo creo Que la pandemia Pasó de todo O sea, así como Hay Ha habido De que muchos casos De De violencia Intrafamiliar Y Y violencia de género De parejas Que pues ahora viven Con su agresor Pero también está La otra parte De que se divorcian Y la otra parte De que pues se Si ya están encerrados juntos Pues se casan Entonces como que Sí ha pasado de De todo Y yo quiero comentar Algo de ese viaje Que Acaba de salir Esta plataforma De streaming Del Del Mickey Mouse Acaba de salir Disney Plus Y Poncho y yo Decidimos que A huevo Teníamos que usar Disney Plus Entonces A fuerza Todas las noches Antes de vivir Estuviéramos o no Hasta el Tito de pedos Porque pues no salíamos Estuvíamos entre nosotros Y decidíamos ponernos Hasta el pedo Un día nos acabamos Que una patola Nos hicimos Nos hicimos amigos De la vecina De la habitación Nos hicimos La habitación de al lado Pues había una chava Nos hicimos amigos De esta chava Pero ella estaba viviendo Muy tranquila sola Y nosotros así como de Hola Venimos a convivir Y entonces O sea A pesar de que fueron Las 5 de la mañana Ya vamos a ver Disney Plus O sea Vamos con nuestros pronósticos Como si esto fuera el mundial Sí, 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 sí ¿Qué crees que va a pasar En cuando nos digan Wey Semáforo verde? Híjole De género Exacto De género Sexo Drogas De género O sea, si de por sí Las fiestas clandestinas Nunca pararon Yo creo que ahora Va a ser Pues Ya, o sea El doble O sea, la gente No va a temer O sea, la gente Va a tener cero temor Al éxito De decir Me voy a pagar hoy Una peda legendaria O sea Nos va a pasar a nosotros Ya nos imaginé a nosotros Este Realizando esa situación En la que dices Yo creo que Este Lo primero que se van a llenar Son los antros Y los bares Y los restaurantes Eh Digo, una de las cosas Que más de cayó Cayó durísimo Fue el turismo A nivel mundial O sea, porque ahorita Pues sí Todo el mundo está viajando local Casi todo el mundo Pero siento que sí Que en cuanto abran fronteras Ajá En cuanto abran fronteras Pues la gente que sigue teniendo varo Para salir del país Pues lo va a hacer Este Porque sí siento que Que Pues es algo que la gente Muere por volver a hacer viajar Eh Pero eso Pero definitivamente Lo primordial De toda la gente Va a salir a poner ese pedo Siento yo Mira, yo voy a ser muy ñoño En este momento ¿Ok? Voy a ir a la librería Y yo, mira ¿Sabes qué? Espérame Me voy a poner mis lentes Porque sí voy a ser muy ñoño Este Yo espero como profesor Ay Están bien sucios Aparte Sí, qué horror Este Yo espero como profesor Que algo haya aprendido La gente de todo esto ¿Sabes? O sea, como que sí se regrese uno a A O sea, que Como que la gente Valore un poquito más las cosas O sea Yo también esperaría eso O sea, que sí regrese Porque La neta es que O sea, yo extraño mucho Como dar clases De manera presencial No es que no me guste Darlas en línea La neta es que lo disfruto Porque por ejemplo Hoy me dormí dos horas Que tuve libres Y yo, ay, qué rico Claro, pero porque Va a estar prepa O sea, imagínate Jamás en la vida La voy a poder volver Imagínate los niños en kinder Exactamente O primaria Se vuelven locos Pero sí, ojalá Ojalá como que Como que Pues toda la gente Que estudia y así Es como que sí Valore más esta parte De Güey, la escuela es padre Y Y pues aprovecharla ¿No? Sí O sea Sí, güey, bien teto No, pero sí Sí tiene un punto Sí tienes un punto También como Hay muchísima gente Que extraña ir a la oficina Exactamente Por ejemplo Pero pues porque A fin de cuentas Es estar en el mundo Afuera Afuera Este Ahorita todos somos El jorobado de Notre Dame O sea Sí está cañón Entonces Yo creo que sí La gente va a empezar A valorar un poquito Más esas cosas Yo también lo espero Tú también vas a empezar A valorar ver a tus amigos O sea Porque yo todavía Tengo amigos Que no he visto Desde hace un año Sí, yo sí Entonces sí Creo que Más que digitalmente Entonces sí también Sí se va a valorar Bueno, también depende De la persona, ¿no? Porque si eres ese tipo De persona que estuvo Todo el año saliendo Que le valía caca Toda la situación mundial Pues obviamente Te va a seguir valiendo Exactamente Pero yo creo que Sobre todo los niños Van a decir como Recreo Al fin otra vez Sí, ya sé Vamos a jugar Yo lo pienso y digo Güey, si yo regreso Así el día uno A la oficina Y el güey Que siempre me hacía caras Así alguien ahí en la oficina No va a decir nombres Este En la oficina Me vuelve a hacer una cara Vuelve a hablar mal de mí Si va a decir Bro Un año de no verte Y regresamos Y lo primero que quieres hacer Es cagar el palo No Ahora sí te voy a meter Unos putazos Este Porque mira La paciencia se me acabó En la pandemia Sí, sí, totalmente Eso sí les voy a decir Yo paciencia ya no tengo No, y También creo que Es una cosa de que Durante toda la pandemia Obviamente Pues todo se volvió Mucho más tecnológico Si de por sí Ya todos vivíamos Encerrados En nuestros teléfonos En los videojuegos En la tele Streaming Bla, bla, bla Yo creo que Pues ahorita más O sea, ahorita Todo es tecnología Todo es estar En eso Entonces También esta parte De que Imagínate los niños Llegando a recreo Y en vez de salir a jugar Van a estar ahí Con su Nintendo Switch En la escuela O sea Entonces también Yo creo que Esa va a ser Como una cosa De De cambio A nivel De todos De decir A mí ya A veces se me olvida Cómo convivir con la gente Sí, sí, sí O sea, hace poco Que estuve en el proyecto Tuve un proyecto Veía pues A gente Todos estábamos negativos Este Veía mucha gente Y de repente Yo sí Me estresaba O sea De ser la persona Más sociable ¿Por qué hay tantas personas aquí? Y más O sea, hay más yo Que soy una persona Súper sociable Que antes llegaba A cualquier lado Y hablaba con todos Y no me pasaba nada Si de repente Veo gente Y es como Me estresé Te cansas De un nivel Que dije ¿Quién es esta persona? O sea, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy? O sea, de verdad Esto no me puede estar pasando a mí O sea, ver tanta gente Me estresaba Tanto ruido Me estresaba Yo decía ¿Qué es esto? Sí, sí, sí Pero sí Creo que eso sí Tiene un nombre en específico No es como un síndrome De no sé qué Ni idea Ahorita Roberto Lo va a buscar No lo sé Pero es como O sea, sí Creo que le llama El síndrome de la cabaña Y esto me lo dijo Un amigo que se llama Moitriana Que dijo así de Y me lo dijo Al principio de la pandemia Así que cuando esto acabe Un buen de personas Van a tener el síndrome En el síndrome de la cabaña Que es justo eso O sea, que te va a dar miedo Con vivir con la gente Te va a dar miedo Lugares con demasiada gente Te va a dar O sea, te va a frustrar El ruido Como estrés, ¿no? Yo siento que Ajá, es más como ansiedad De decir ¿Por qué hay tanta gente junta? ¿Por qué hay tanta gente Hablando así? Sí, así como Estamos hablando Pero sí O sea, sí dije como de No, güey Eso no va a pasar Y mira, quedé Y quedé Así Temperatura payaso Oye, ¿qué aprendiste Durante este año? Aprendí que no sé ahorrar Eso no es aprender algo Aprendí que gasto En pura tontería Que ahora sí me puse El límite de decir No voy a gastar dinero En nada Porque no necesito nada En este momento Entonces dije como No voy a gastar dinero Pero así, a ver ¿Qué hay aprendido? Es que Va a sonar muy cheesy Muy cursi Pero sí aprendí Que no hay que tener miedo A lanzarte a hacer algo Que neta quieres hacer O sea, eso sí Eso sí me pasó cañón Y lo he hablado Con varios amigos Que dicen Es que me da miedo Aventarme a hacer esto Y yo como Güey, aviéntate O sea, si hay algún momento Para poder hacer eso Que tienes miedo de hacer Es ahorita, la verdad Ya cuando vacunen A todo mundo Pues ya no Se te acabó tu chance Bye Este Pero sí es como de Güey, si hay Una oportunidad Para que dejes todo Y te dediques a hacer Lo que realmente quieres hacer Es ahorita Porque eso fue lo que me pasó a mí Y ahorita soy la persona más feliz Pero También otra cosa Que he aprendido Es que Tengo que sacar A pasear a mi perro Más seguido Porque pobrecita Se vuelve loca Este No, ya hablando en serio Aprendí a hacer Muchos cajillos Perfectos Sí saben bien buenos La verdad es que no puedo ser seria Al respecto Porque la verdad No sé qué más aprendí Aprendí a ser más paciente Eso sí Aprendí también a procurar más A procurarme a mí también más Y Aprendí a armar el set Aprendimos a armar un set Hoy 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 Eh, tú Muy bien, salud Por tus aprendizajes de este año Estoy segura que tengo más Pero en este momento no me acuerdo Y si me pongo a pensar Van a ser tres horas de podcast O sea, yo sí tengo uno muy claro ¿Sabes? Que creo que fue lo que más aprendí Y fue como A cuidarme a mí ¿Sabes? Cañón O sea, porque yo antes de la pandemia Sería una persona así como de Oye, ¿cómo estás? Y oye, ¿quién estás? Y oye, ven Y oye, vamos ¿No? Sí, luego te das cuenta Que no todo el mundo te procura Como tú los procuras a ellos Pues, sí Y también esta parte en donde Sí, dije Dije, la neta es que No siempre me doy tiempo para mí ¿Sabes? Entonces, este Sí O sea, como que aprendí A Y también a la mala O sea, por ejemplo Hablando de De mi peso De cómo estaba comiendo Y de todo O sea, ahorita lo estoy cuidando más Estoy siendo más consciente Y así Pero sí, o sea En la pandemia sí me descuidí Así como de Güey O sea, dejé que yo fluyera Así como de A ver qué pasa, ¿no? A ver a dónde llega Si era el sim Adentro de la alberca Me quitaron las escaleras Y a ver cuánto tiempo duraba, ¿no? Este Entonces Creo que esto fue lo que más aprendí Como a A A quererme A preocuparme O sea, por mí Y también esta parte de Güey No pasa nada si te tomas un día ¿Sabes? Sí, cañón O sea, por ejemplo De repente era como de Güey, no Trabajo Y el podcast Y este proyecto Y aquellas cosas Y sesión de fotos Y vamos por un café Y vamos a tomar Y vamos a la fiesta Y vamos a esto Y el evento Sí, así que llega un día Y dices Ya, no quiero hacer nada Exactamente Y ahorita sí es como de Como que hay días Que es como de Güey, me lo voy a dar Hoy no voy a hacer nada ¿No? Hoy me voy a servir Un whisky Voy a poner una película Me voy a poner una mascarilla Y a la chingada ¿No? Sí, eso sí No, algo que también aprendí Es a dejar el celular O sea, yo creo que Desde la pandemia Así tengo mensajes O sea, yo creo que Tengo mensajes sin leer Desde marzo del año pasado Yo también Yo eso también Este Iba a decir Yo aprendí a hacer TikTok A editarlo A editarlo Pero también aprendí A pasar tiempo conmigo O sea, de que Ya me gustaba O sea, ya me gustaba Antes de la pandemia Decir Este día es para mí Y voy a ver series Y voy a comer mal Y lo que sea Pero todo para mí Lo que a mí me gusta Pero ahorita la pandemia Era como No es lo mismo Tener un día predestinado Para ti A tener Mes completo ¿No? Que puedes tener para ti Y a veces es como Tú mismo no quieres estar contigo Y a mí sí me pasó Que sí me acostumbré Y estuvo padre O sea, sí aprendí A pasar más tiempo conmigo Y también descubrir Pues otras cosas que quería Empecé a volver Pues sí Volví a leer libros Que me encantaban Que no leía desde la prepa Y me los compré Y todo físicos Porque dije No, tecnológico No, me voy a quedar ciega Me voy a quedar ciega Y los compré físicos Y todo Este, entonces Sí, la verdad es que He aprendido Varias cosas cool Y he retomado Varias cosas cool Que había como Tejado Muy bien, muy bien Muy bien, muchachos Pues eso fue todo Por el día de hoy Esperamos que Pues no se le hayan pasado Tan mal en este año De pandemia Este, sí, sí Ahí está Medito un cortecito Para acompañarlos En lo que nos resta De cuarentena todavía O vayan al psicólogo O el psicólogo También funciona Si no, aquí es gratis Miren, aquí no tienen que pagar Sí Déjenos en los comentarios O mándenos DM Lo que sea Cualquier cosa que quieran hablar Que quieran que comentemos En el siguiente fuertecito O en nuestras redes sociales Recuerden que pueden encontrar A Merito un fuertecito En Instagram Y en Facebook Bueno, en Instagram Como Arroba Merito un fuertecito En Facebook Como Merito un fuertecito Las demás no Porque no las usamos Este, siempre es que siempre Es como en TikTok En LinkedIn En todos lados Y nada más no se usan ¿No? Este, recién Yo soy Marcinizo Bueno, arroba Marcinizo Cenizo con Z Las dos Z-E-N En caso de que Pues no lo pongan bien Qué bueno que siempre hay una ¿No? O sea Sí, sí, sí Eso no cambia En Iba a decir en Facebook En Instagram En TikTok Y pues también tengo Página de Facebook Marcinizo En Olipanz No, eso no tengo Deberíamos ¿No? Empezar a emprender De esa forma Mi mami Mentalidad de tiburón Ya vas tú Este, a mí me pueden encontrar Como Arroba MR Con bajo Alf En Instagram Y como Alfonso Y en Twitter Y pues eso fue todo Por el día de hoy Ay, también tengo Twitter El mismo Igual que en Instagram Marcinizo Este Aquí va a pasar Ok, aquí lo leen Este Nos vemos La siguiente semana Cuídense Nos vemos la siguiente semana Para hablar de Las semanas santas Y van a salir Sigan cuidándose Todavía no se acaba La situación Por favor No vayan a Capulco Y si van Estoy No sé Adiós Bye Yo si me voy a Capulco Yo me voy a Vallarta Ha 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 Gracias.